Cuando lo agarré, que lo tiré, dije, pa' la cama, lo tiré de más, hay una pared, cuando lo tiré, ¡Bum! 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 Bueno, yo en la cama, él dio en la pared, ¿verdad? ¡Pah! ¡Ay! Sonó. Pero lo que me dio miedo no fue el gol, fue que cuando él cayó, él se quedó ahí. ¡Ay, Dios! Yo, como niño, me quedo. ¿Y ahora? Vamos a jugar. Lo lindo, antes te mordía un perro y te ponía gajo, y tú lo mordía el perro, porque tú no te podías quedar con eso, solo un rencor contra el perro. Desde niño, uno siempre tiene el sueño como de, quiero ir pa' Nueva York. Yo siempre, papá, yo quiero ir pa' Nueva York, yo quiero ir pa' Nueva York. En una, ya lo tengo jardo. Y me agarra de cuidado un sábado y me dice, ven, que nos vamos pa' Nueva York. Te llevan pa' Mandreza. Oye, llegamos, acá arriba de tú. Digo yo, pero no en avión, que se va y se dice, ven, no, que tú en ataos. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo video de... ¡Los muchachones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bah, bop, bop, bop! ¡Bah, bop, bop! ¡Bop, bop! ¿Y qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Después de la chuleada de Colombia. Por ejemplo, por ejemplo, eso no va, por ejemplo. Por ejemplo, para empezar el video bien, eso no va. El más colombiano. No, no, no. El parcero, chico. Oye, no. Si, mira. No, no. ¿Qué pasa eso? No hay que dar un uptake a la gente. No hay que dar ningún uptake. La gente quiere saber. No. No necesita saber. Si yo estoy frente a la cámara, se sabe que es porque es un tema que light, una cosa tranquila. Hiciste un twist con otra chica. Estamos juntos. No es una edición. No somos el mismo. Ah, es verdad. No somos el mismo. ¿Cuál es? Oye, me... Colmadero, no. No, era el colmadero. Guillermo, el colmadero. La risa. Exacto. ¿Qué problema? El doctor. El doctor, el profesor. Ahora miro para allá. ¿En qué nos parecemos? Di tu nombre, Guillermo. Carlos Guillermo. Alex Díaz. Alex Díaz. ¿Cuál es el tema? Yo quiero que ustedes me digan. Alex, que está frente a cámara. Qué raro. ¿Cuál es el tema, Guillermo? Hoy tenemos un tema. Wow. ¿Eh? Pero tan ch... Ah, es el que está bebiendo el gorlo. No, este. Sí. El piña coco. A mí me gusta el twist. Solo todo twist. ¿Empezamos? Primera, primera. El retal. El retal. Tenemos todo tipo. Eso está en danza. Porque vos... Hoy vamos a hablar de cosas que pasaron en nuestra bella infancia. Ay, sí. Wow. Anécdota. Sí, no, no. Eso es lo que yo te iba a decir. Alex me dijo el tema. Que el tema es de la infancia. Y yo me puse a pensar, pero mi infancia fue hace como una semana. Es verdad. No, no. Mi infancia... Él le está viviendo. No, no. Lo que pasa es que tú estás del mismo tamaño. No, no. Es que tú estás del mismo tamaño. No, yo soy el más chiquito del grupo. Tú estás queriendo decir que te están criando, eh. No, no, no. No. Él está... Eh... Tienes figura de oñita. Eh... El más petit. El más petit. El más petit. El más petit soy yo. La sangre pesa. Miren, Rallo, primo. ¿Y esto es para beber? ¿Esto es para beber? No empieces. Graba primero. Manny, bro. Tengo los labios como que me he bebido juguetiza, manito. De la primera cosa que yo recuerdo de mi infancia son esas. El gol lo siempre quería comer. Todo el tiempo. Se nota. Todo el tiempo, todo el tiempo. Se nota. Yo tenía una situación de que yo no era muy comelón. Pero yo siempre andaba con el gordo. Entonces, todo lo que yo no me comía, digo, gordo, gordo. Gordo, agárrate de ahí. Dale a eso. Todavía, todavía es el tiempo. Que tú sabes que yo estoy comiendo. Y le digo, gordo, dele esa papita que es verdad. Tú sabes. Dile al público que ustedes son familia, de verdad. Ah, la gente que no cree, de verdad. Nosotros somos familia. Yo fui testigo de todas las pelas. Y culpable de la mayoría. Todos los trozos. Vamos a empezar por ahí. Míralo ahí. Nosotros, como todo niño que inventa. Porque en mi tiempo se jugaba de mano. Y era normal. Nosotros jugábamos la lucha. La lucha. Normal. Jugábamos la lucha. Arriba de la cama. Yo llegaba un par de veces. En la que yo decía, gordo, en verdad yo no voy a jugar hoy. Juega tú. Y él se ponía a jugar con los primeros miembros. El gordo rompió una cama un día. ¿Qué? Claro, porque el peso no es de ahora. El gordo no es de ahora. O sea, la gente cree que el gordo, después que él hizo los videos, no. Él es el gordo desde que nosotros nacimos. No, yo nací flaco. ¿Quién sabe el nombre de él? No, no. Oye, mi tía, mi tía, mi tía. No se acuerda cómo él se llama. Cuando tenemos que hacerlo, cuando hay que hacer diligencia, hay que buscar la cédula de lata de nacimiento. Para ver cómo que él se llama. Jeffrey, Jeffrey, ¿qué? Jeffrey, Antonio. Ok. Entonces, nosotros estamos jugando y rompí una cama. Yo, inocentemente, como digo, bueno, la cama no fui yo que la rompí, pero fue en mi casa. Digo, na. Llega a las 3 de la tarde y me voy a jugar bakebol. Cuando yo vengo de ella para acá, de jugar bakebol, mi señora madre ni me preguntó. Eso fue en sílaba. Yo no te di yo que dejé el juez. Oye, yo le respondía así mismo, joder. Lo interesante de la situación es que así mismo como ella me daba, yo le respondía. ¿Qué no fui yo? Óyeme, pero te estoy diciendo que la pela, lo que me dolió no fue que me diera la pela. ¿Quién era para ti? No, y no es ni siquiera que no era para mí. Es que aquel señor tiene un problema y tiene una risa nerviosa. Él estaba riéndose en una esquina mientras a mí me estaban dando. Y yo nada más lo miraba y decía, no te apures. Digo, mira. Digo, no te apures. Esta no se la cobran mis hijos. No, te apures. Óyeme, muchachos. Sí, pero a ti no te dieron tanta pela por mí. ¿Cómo que no? Muchísimas. No, mencióname otra. Ok, nos fuimos. Atiende, estamos en el campo. Estamos en el campo. Güey, no. Atiende. Pero eso no fue por mí. Eso fue por usted. No fue por mí. Atiende, estamos en el campo. No fue por mí. A nosotros, nosotros teníamos el primo. El primo de nosotros jugaba pelota ya, pero para ir al play a jugar pelota a ver que cruzó una carretera. Y a nosotros no nos dejaban cruzar la carretera solo porque está muy chiquito. Y ahí había muchos vehículos y vayan en accidentes. Nosotros, guillao de loco, digo yo, vamos a darle para el play porque mi primo tiene juego hoy. Vamos para allá. Nos fuimos para el play, muchachos. El señor padre de este señor, que es mi padrino y tío, fue allá buscando el play. Nos trajo de allá para acá, mi jefe. A rendazo limpio. Entonces, no hincó en la casa de mi abuela. Con eso hincó de cuidado si me bajó el brazo. Cuidado si me bajó el brazo. Y adivine quién se estaba riendo. El gordo. El gordo. El gordo. Óyeme, esos son los recuerdos que a mí me, esas son vainas que a mí me duelen. Yo porque lo he perdurado, porque yo soy una persona de brazo. Ahora, ahora, yo perdí mucho sueño a este dándole pela. Porque este no hacía la tarea. Entonces, estábamos el fin de semana completo. Fulano, la tarea. Fulano, la tarea. No, yo no tengo tarea. El domingo, los domingos a las 12 de la noche. Fulano, mi tía. Encontraba la tarea. Mani, yo no me escuchaba. Pau, puu, puu, puu. Y este, uuuh, puu. Porque él... Porque él, él lloraba como bajito, ¿verdad? Y después iba acelerando. Entonces, que uuuh, uuuh. Uuuh, oye, malo. Manito, entonces yo, para no tocar, porque si yo sufro de reírme, contra el tanto de golpe a la gente. Yo hacía así, mira. Loco, le daban los cuadernos a comer. ¿Tú crees que esa boca grande? ¿Tú crees que eso es de naturaleza? Esos son los cuadernos que le doblaban. Los muñequitos antes de ir para el colegio. Yo en mi casa yo tenía un negocio con los muñequitos, gracias a Dios, porque yo siempre fui un muchacho emprendedor. ¿Cómo así? En mi casa era la única casa que había en Bel Sol, gracias a mi mamá, gracias a mi abuelo, gracias a Dios. Y para poder ver a gocó a las 5 de la tarde, tenían que darme 5 pesos cada uno. El primer negociante. También tenía el primer negocio piramidal que tuvo un niño. Yo vendía aviones de papel y después me paraba en el plato y abrí una manguera y los regaba. Se mojaban todos y me tenían que seguir comprando. Negociante de chamaquito. Piramidal, bien. Menor mantequilla. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa cuando es niño? La infancia. ¿Y el baile? El baile. No, el baile fue duro. Fue muy duro. Ay, mi madre. Nuestra infancia fue bacán. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Tenemos una final en la guerra urbana. Bárbaro. Explícalo qué es guerra urbana porque la gente no se acuerda. Guerra urbana hace un tiempo ya era una competencia, aquí se habla español, de baile. Eh, cierto tiempo, tres, uno, dos, tres lugares. Los domingos, pica pollo. Los domingos, los domingos, los domingos, los domingos, de 12 a 4. Vamos para allá bailar. Eso era una movie. Los que vienen de allá, del parque de la Venezuela que bailaban, se acuerdan qué es lo que es con eso. Hay una final en aquí se habla español. Somos el grupo, necesitamos personas. Pelota. Ale, ¿qué es lo que? ¿Tú bailas? ¿Tú estabas en bailar en eso? Sí, dale para acá, ven que una coreografía y una cosa. Claro, mi hermano, ¿dónde fue que tú le diste a pie hasta dónde a dónde? Muchachos, estos tigres me pusieron a caminar. Loco, nosotros caminábamos del parque del Este a mi casa, de mi casa. Aquí se habla español, que vamos. Muchachos, a piecitos. ¿Te acuerdas la última vez que fuimos para el estudio en la Venezuela? Muchachos. Oye, Ale caminó tanto, loco. Pero tanto que cuando él llegó, ya él no quería bailar. Ya no quería bailar. Ya no quería bailar. Yo buscaba cualquier cosa y al final me salí y no participé. Ale me dijo, hombre, de qué gordo, no salimos. No. Ah, sí, el gordo estaba en, ya tú sabes, en equipo de baile, el gordo. No, pero algo más allá. Espérate, llegó el momento twist. Ay, 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 el twist, el twist. Ay, 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 ay. No, de, tú no. Ay, jodado. Dame el de coco. Coco, Coco. Guille. Ah, no. Mori Uba. Tienen que hablar de su travesura más grande en la infancia. Travesura. Travesura. Específicame eso bien. Travesura. Y el modelo de la life. Una maldad que tú hiciste. Una maldad que tú hiciste. Ey, gordo, ¿verdad, gordo? Pero eso está, eso está del kilo. No quiero, no quiero. Salud. Salud. Petit sweet. Ey, está del kilo. De, de travesura. Ey, en verdad yo no era travieso. El travieso era mi hermano, que está aquí atrás de cámara. ¡Qué cruz, hermano! No, 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 no. Loco. No, no, no. Llegó, no sé si a ustedes les pasó. Para mí que me pasó nada más. Mami, hay una temporada que en la casa todo se rompe. Sí, sí, sí. Bombillo. Oye, tanto así, a nosotros se nos rompió. Tú sabes que esta verja, que se rompió un palo de una verja, loco. Eso no se rompe. Eso no se rompe, loco. Eso es lo que iban a trascar adentro. Loco. Cuando niño fue que yo me di cuenta que si tú le tiras agua, el bombillo se explota. Eso es de verdad. A lo amarillo. A lo amarillo. Entonces, llegó una temporada en mi casa, que lamentablemente estaba el hermano mío mayor. Y todos los días rompía algo, Junior. Junior, pero como dice Morena, en mi casa. En mi casa. A Junior no le pueden poner un dedo. No. Y hay que desquitarse lo que se rompió. Hay, 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 hay una pela. Pela y pela. Pela y pela. Y él me caía bien, pero yo llorando decía, llévatelo. Dile a papi que se lo lleve. Muchachos, porque yo no hacía travesura, en verdad, loco. Tú no. Lo único malo que hice, que eso no es tan malo, que una vez estaba jugando con mi hermano chiquito, yo encontré un mentor. Y le dije, le puse el mentor en la mano y le dije, vamos a jugar a la encondida. Tápate los ojos. Bálvaro. Bálvaro. No, no, no. Pero yo quería ver qué pasaba. Yo no sabía. Ah, tú no sabías. Cuando le hizo así, guau. Chaynatán. Yo nada más decía, no se lo diga más, a mí no se lo diga más, a mí no se lo diga. Dije, ya, no llore, no llore, no llore. Vamos a echarse de agua. Yo te voy a dar mi jugo, yo te voy a dar mi jugo. El lavadero fue Junior, que lo rompió la tapa. Ey. No, mi gente, la historia del lavadero fue que, tú sabes que cuando uno llega de la cancha, yo siempre he sido delicado con mi casa, yo me quito mi tenis. No, los tígores saben, yo de joven tenía psicote bajada. Entonces, yo no llevo el mal olor a mi casa, porque me da, me da. Entonces, yo lo que hacía es que cuando llegaba de la cancha, iba atrás. Tú sabes que siempre hay un lavadero, me quitaba mi tenis, mi vaina. Un día, por pereza, me dijo, me di para pensar de que si yo meto los pies en el lavamano es más fácil. Tengo que abrir y ya, y el agua sale. El lavadero está ahí. Yo subo, pa, primer pie, segundo, pa abajo, loco, un ascensor, así fue. Muchachos. ¿Qué tú pensaste? El primer pie también. Mami, mami. Mami, ¿a qué te llega? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Porque yo siempre tenía la idea de que todo tiene una solución. Todo. Pa' mí, y eso es verdad, loco. Yo dije, todo tiene una solución. No apareció la solución, pero le pusimos cemento y vaina. Pero me dieron, me dieron. A mí me daban pila, loco. No, de verdad, mi papá tenía un palito. Mi papá tenía un palito que se llamaba Blanquito, Blanquito. Y un día se lo partí en doy y tuve que ponerle tape. Muchachos. Blanquitape. ¿Y tú mismo? Yo mismo lo arreglé, mira, papi. Con los juegos yo tuve varias etapas. Por ejemplo, mira, cuando yo estaba en el colegio, uno llevaba merienda. Pero yo me puse de un tiempo que a mí no me gustaba llevar merienda al colegio. Porque a mí me gustaba que mi mamá me diera el dinero para yo comprar lo que yo quisiera. Ay, el rico. De un día a otro, de un día a otro, yo le metía como una presión a mi mamá. Mami, yo quiero llevarme una meriendita para el colegio. Mándame una merienda. Yo quiero un pan, pero el pan, ponle mucho aluminio. Mucho aluminio, ponle mucho aluminio, mami. ¿Qué qué? Me gusta caliente. Ponle aluminio. Muchachos, nosotros en el colegio, como nos estaban quitando, nos quitaban la pelota y los juegos y la cosa. Cuando no nos podíamos llevar de qué, de coger tu extraño. La creatividad es buena. Empezamos a juntar todo el aluminio de los panes. Era fulano. Pasamos el aluminio tuyo, el aluminio tuyo. Nos poníamos a jugar a paribateo. A paribatea en el patio. Muchachos. La creatividad, digo, vamos a jugar a paribatea, digo, pam, vamos a darle. Un día le dimos a una profesora con la bola de aluminio, mano. Que ese fue el último día que se jugó pelota ahí en el colegio por la profesora que yo sé. Que a todo el mundo, ahí sí es el mojvidero, que es su nueva forma. Profesora, disculpenos. Algo que me pasó desde muchacho. Lo que yo era un poco movible. ¿Tú sabes? ¿Cómo, cómo? Movible. ¿Movible? Sí. Para no decir, para no decir, yo era como el playmaker. Vamos a tener un movible, eso es lo que voy a tener un movible. Sí, yo me movía mucho para no decir que era tenso, jodón. Y una vez, ya chamajito en el barrio, allá, por allá alquilaban bicicleta. Tú sabes, 15 pesos, 20, 25. Una hora, dos horas. El primo mío, que es como primo hermano, nos criamos juntos y lo lío de él a lo mío o lo de él conmigo y nos fajamos de todo. Él alquilaba una bicicleta. Le dio 15 el tipo. Una hora. Le dice él, tato. Están montando. Eso fue en el barrio. Eso es más para arriba. Yo estoy abajo. Están montando. Guillermo, que se llama un lío. Que le quitan la bicicleta, el loco. Y él está allá peleando. Que no se ha completado la hora. Que van 35 y son una hora. Están peleando. Chamaquitos. Que no, yo quiero mi bicicleta. Ahí me llaman y voy. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llego, ya se van a fajar. Que yo quiero mi cuarto. No, llegué yo. Yo me meto al medio. ¿Qué es lo que pasa? ¡Bum! Yo loco, resuelve lo tuyo. Yo no voy a joder conmigo. DJ, resuelve tú, resuelve tú. Pero que yo no pude hablar. Y creo que... Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Resuelve. Resuelve como tú puedas. Oye, uno era feliz con lo que sea antes. Tú ves, los niños de ahora tienen que tener una tabla. Necesitan mucho la tecnología. Antes siempre se iba a la luz, uno lo que se ponía era hacer cuentos, a jugar yuda. Bueno, mi... El topado, el loco, ayuda. Dique enredado. Dice yo que es un regalo de vaina, el papá y la mamá. Yo tuve... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo no lo jugué eso! ¡Yo no lo jugué! Tú eras niño. Tú eras niño, el que cuidaba. Tú eras niño. Tú eras niño, el que cuidaba. A ti te dejaban acotado. Pero... Está tranquilo. Bueno, yo jugaba mucho Vitilla. ¿Sabes que en la Vitilla nosotros lo que apotábamos era Jugo? Sí. Tú sabes que después... Jugo. 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 Jugo era lo que se apotaba. Jugo. 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 Entonces, ¿sabes que los juegos de Vitilla no se deslizan? Porque mi pregunta es, ¿quién le dijo a uno que la Tardia fue para deslizarse? ¿Qué se hizo? Yo quiero saber. Yo quiero saber. No, pero que... Oye, algo. Camina descalzo ahora mismo en la Tardia. No, no te explicas. O sea, yo andaba la tarde entera de calcio. Sí, uno corría de todo. Corría de todo. No sé, no te ponía un vidrio. La piel se regeneraba de una vez rápido. Ahora tú te das un huello. Tú duras una semana con eso ahí. Interno de todo. Hay que poner... Pone de gaza. Sí, oye, gaza de todo. De nada. No, no. Y que lo lindo es que antes te mordía un perro y te ponía gaza. Ahora di que... Y tú lo mordía el perro. Porque tú no te podías quedar con eso. Solo un rencor contra el perro. El golo siempre ha sido terco. Todo el tiempo. Toda su vida le ha sido terco. Nosotros nos íbamos mucho por el campo en las vacaciones. Eso ahí. Y nos íbamos... Eso ahí, muchachos. Ey, de eso ahí, mano. Usted quiere beber todo el jugo. Tú nada más quieres comer, loco. El de piña con coco. Tú estás pasando hambre en tu plaza. Dime la verdad. Tú estás poniendo en vergüenza a la familia, mano. Yo lo he probado. Es bueno, hombre. Por eso lo dije. Oye, pues si nos fuimos por el campo y estaba lloviendo, hay mucho lodo. Le decimos, Gordo, no te pongas esa botica de goma. Que tenemos que... Porque tú no eres muy ágil. Tenemos que cruzar por un par de sitios y está un poco complicado. El Gordo dice, no, que yo me voy con mi botica de goma. Me voy con mi bota. Y me voy con mi bota. Digo, Gordo... No, yo estaba flaco. ¿Cuándo? Yo estaba flaco en esa temporada. Estaba flaco en esa temporada. Él estaba flaco. Él estaba flaco por un niño de 15 años. Y él tenía 9. No era 9, compadre. Bárbaro, óyeme. Nos fuimos. El punto es que tenemos que cruzar. Para cruzar como un canal. Que a mí, para cruzar el canal, había que cruzarlo por un... Por una piedra. Como no, por una piedra no. Como por un palito, una rama. De esas ramas que se caen. Que nosotros nos tirábamos por ahí. Pues si no, íbamos a tener que... Un camino, una vuelta por un camino más largo. Muchachos. Yo no era tigre, pero... Yo no era el más pendejo. Cuando yo veía que los primos míos del campo... Cruzaban. Y yo veía... Cruzaban. Y yo nada más miraba al Gordo. Digo, nada más quedamos tú y yo. Digo, si me quedo aquí... Digo, estamos jodidos. Digo, yo crucé. Cruzamos. Y el Gordo, ¿cómo dices? El Gordo tiene la botica de goma. La botica de goma está moja y eso rebala en todos los lados. Cuando el Gordo va cruzando por el... ¿En ese segundo Fufu? Por el medio del canal. ¿En ese segundo Fufu? ¿Cómo que fue eso? Fufu. Oye, el Gordo ahí mismo, mira. En el medio del canal con la dogo tundiéndose. En ese lodo. Él se iba ahí. Yo nada más le decía entonces. Los muchachos eran osmaldados. Se empezaban a decir. Cruz, te vamos a dejar aquí. Te vas a quedar. Tú lo que te vas a quedar. Te vas a quedar de ese lado. Es más, vámonos. Y amagábamos como que no íbamos. Muchachos. Y uno. Titi, no me dejes. Sí, porque un dato, un dato, un dato. Mi primo Titi, que ese siempre que hablaba conmigo, loco. Este, este era maldadoso, loco. Pero mi primo Titi, que se lo agradezco en el alma. Nunca me dejaba, loco. ¡Ay, Titi, no me dejes! Te amo. ¡Ay, Titi, no me dejes, Titi! Oye, tuvimos que devolvernos toditos a remolcar el Gordo porque fue una grúa de hombres que hicimos. Digo, agarra. Pa' jalalo, pa' sacalo. Oye, pa' sacalo del canal. Tú sabes que en el colegio, como no hay play, uno le da pa' el báquetbol. ¡No hay play! El báquetbol, tú sabes que... O báquetbol. Bueno, jugando báquetbol. No, no, báquetbol. Entonces, yo entro en primero. De una vez me hice panita de Guille. Estábamos en cursos diferentes. Y yo, astuto al fin, siempre buscando a los mejores. Almodi, que el equipo es rojo. Pregúntale a Morena. ¡El mejor equipo! Me dolió eso. ¡Espérate! Me dolió. ¡Espérate! Me mola. No, porque tú sabes que uno siempre ha sido a... Digo yo, Morena juega. Reudy juega. ¿Qué es lo que es? Reudy mío, personal. ¡Uh! Me metieron en el equipo. Me dice Guille, ¿qué es lo que? Voy pa' el equipo. Le digo yo. Me va. ¡Loco! Se llenó el equipo. Pero mira lo que... ¡Espérate! ¡Espérate! Me dolió. ¡Mira lo que voy a hacer! Voy a armar otro equipo. Yo voy a armar otro equipo contigo. Yo me voy a salir de los rojos. ¡Loco! Yo no voy a jugar más los cuatro años. Yo voy a jugar contigo. ¡Más traición! ¡Más traición! Yo voy a armar un equipo contigo. Ya yo hablé. ¿Y quién estás? ¡Talón! Jajaja. ¡Bierka! ¡Bierka! ¡Una mujer! ¡Bierka! Pero era dura, era dura. ¡Bierka! ¡Junson! ¡Saco enano! Éramos pílenos. Cuando nos reunimos ese día, estaban diciendo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Y yo, ¿a juego báquetbol? ¿Qué vamos, eh? Me dice Guille. ¿Y él juega? Sí, son duros. Todos, todos. Por eso es el equipo verde. Cuando tú ves que hay un equipo verde, ¿por qué se nos iba? Éramos el equipo verde. y faltando una semana me ve Guille saliendo del baño con la ropa roja y yo así como toda una esperanza como toda una esperanza como toda una esperanza así oye era el quinteto justo estaba Guille tres enanos y la hembra Guille apretadito verde así yo con mi fe ahí le digo yo a Reuy clasificamos clasificamos muchacho no, ese año nada más le ganamos a los verdes tú el que quedaba de cuatro decía, es con los verdes, pasamos ya tú sabes que pasamos es con los verdes hoy vamos a un fogueo fogueo los muchachos jueguen y yo emocionado allá para acá muchacho desde niño uno siempre tiene el sueño como de quiero ir para Nueva York yo siempre yo quiero ir para Nueva York yo quiero ir para Nueva York en una ya lo tengo y me agarra de cuidado un sábado y me dice ven que nos vamos para Nueva York oye llegamos acá arriba digo yo pero no en avión que se va y se dice que ven no que tú un atajo y le damos para allá y cruzaló y cruzaló y subeló y llegamos cuando mi apego es un parador es un parador y hace frío le digo yo le digo yo mi papi que es eso y se dice no es un restaurante el más holifil me dice y yo mi apego y yo estoy viendo toda esta gente y digo yo oh pero aquí no hay gente blanca y nada mi papá pide una vaina y yo emocionado pensando que estoy en Nueva York veo no estoy comiendo y llega la camarera y atiende a mi papá y me veo a mí que no estoy comiendo como emocionado y me dice y tú no vas a comer y nada y digo yo oh que inglés más raro Marín voy a Contanza que me llevo digo pero esta tipo es un inglés raro ah pues yo aprendí que no es porque yo lo estoy entendiendo va a Contanza me llevo compadre oye eso yo nunca se lo puedo es que no se lo pudo 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 esa era para Nueva York para Nueva York el Caribe no va a comer nice yo le dije bueno es que esta tipo un inglés raro porque yo no estoy entendiendo digo yo ya estoy welcome to the Contanza llegó el twist llegó el twist de Petit el que yo quería lo de la risa tenemos setas el twist el twist de ahora va a ser de juego clásico hágame una anécdota de un juego clásico de antes de una infancia ah che que si yo cuento ese loco espera no me he pensado bien no me fue no me fue muy bien en los juegos ese es tuyo mío y de Guillermo Morenais wey esto con esto con una masita de la de la seca wey lo que tenían azúcar yo me yo me no pero no me gustaba mucho porque me sabía desabrigo el jugo no 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 esa es la cena debe no no lo va a rendir lo va a rendir no a mi me han dicho guardapampa vamos vámonos con infancia de juego clásico juego clásico chichi igual puede contar como un juego cuéntame una anécdota bueno manito yo tú sabes que en el barrio uno no tiene patio ni vaina uno se sube a los platos a mi me han dicho no te subas en los platos te puedes caer caer en muchas varillas digo yo no me importa entonces yo tenía un componente que vivía frente a mi casa que lo que vamos le puse gilet digo no yo no le ponía gilet porque yo yo era sabio yo digo mierda si eso que es un alambre ¿sabes? y nada tú y yo ahí volando chichiquiquimau yo estaba morenai así manito ¿qué mago? y yo así y de repente oigo yo ese es mi papá que me pintaba y yo así me hacen ¿entendí que? esa mano era peligroso los cinco los cinco los cinco digo yo la mano peligroso digo oye el hermanito digo loco agárrame ahí que yo vengo ahora oye que yo y baja y bajo que mago loco dice mi mamá mira como está parece un cargán digo yo dígame dígame me dice mi papá bañate para que coma digo oh oh está tranquilo oh no pasó nada digo oh y que lo que digo no está bien lo que usted diga vamos a bañar me meto al baño y estoy yo ahí cantando Pepe Pepe ese tiempo tú sabes estoy Pepe y me he hecho el primer jarrón de agua cuando me estoy enjabonando de repente en la cortina suena y la mierda y después y luego me dejó de la cortina era un detaker man oye me tiran un correazo marito que me envolví y me dio en el pecho marito digo yo cuando tu papá abre la cortina te dijo sorpresa no te calles y no hay un momento más incómodo cuando te dan una pela tú en un lugar cerrado tú uno se prueba y uno privado loco y tú como que te da desolida porque tú empezabas muchachos tú no puedes respirar loco manín me di en una pela yo ese día no comí muy raro loco yo no comí la chichigua dice tú estás no está no está y me dice 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 el parabolo y yo fulano no voy a ir y digo yo yo voy a te estoy pelando te estoy pelando la chichigua yo no sé que pasó el chapaquito ya creció no ya está muy viejo la chichigua yo no sé qué pasa con la chichigua los perros tú lo mordías pero a mí me daban miedo los perros un día andaba yo eso fue en el campo siempre hay una calle que los perros tienen como que no sé parece una junta de vecinos como que ellos se reúnen ellos se reúnen toditos y tú vas cruzando y tú no lo ves pero de repente sale uno ese se queda mirándote así y después él como que ladra verdad verdad te cae atrás y ahí vienen cinco perros más atrás y tú no sabes de dónde que salen pues un día yo voy en el campo voy rodando por una calle y me dicen para allá hay muchos perros es la bicicleta es una bicicleta también adivina tú supiste que yo le di un zumbo a la bicicleta y me pudo pero si es él tenía discos 16 como hasta los 20 es él tenía una bicicleta 16 como hasta los 20 pero mira hablando del perro tú sabes que en el barrio tú tenías una relación amor y odio con un perro que repetiva negra el perro se llamaba o black y o boca negra boca negra boca negra bobito black y firulay era una buena así entonces la relación era amor y odio porque el perro y tú cuando tú salías de décola tú venías con la mochilita y ustedes se plantaban primero que lo que lo hicimos y tú con dos piedras imaginarias que lo que plantado pero el perro si había que defenderte el perro te defendía porque él era bueno entonces el perro lo que tú no querías comerte yo era un tigre yo en ese tiempo tú sabes uno mañoso yo lo único que hacía era comer arroz con carne y jugo más nada y yo no mano arroz con carne y jugo mi mamá que tú querías digo arroz con carne y jugo lunes arroz con carne y jugo martes arroz con carne y jugo miércoles arroz con carne y jugo los sábados eran diferentes carne, arroz y jugo pero era diferente era diferente los sábados entonces pero tenía que tener jugo tenía que tener jugo jugo obligado no yo no como sin jugo todavía así de grande yo no como sin jugo y yo lo que agarraba era y me plantaba entonces yo esperaba que mi mamá se fuera y me plantaba con el perro entonces al perro yo le comencé a hacer una desdota le decía tú sabes que tú eres mi amigo tú sabes lo mucho que yo te quiero y le echaba media libra de la cebolla de la cebolla sí un poquito de cebolla digo comete eso el perro se comía la cebolla efectivamente la antes el perro caqui no tiene dieta no ha visto un perro caqui con dieta tú nunca ha visto un perro grata con dieta yo quiero que me digan ustedes si ustedes han visto un perro que se come un pedazo de cebolla solo hace un pedazo de cebolla mira el que el hambre la necesidad es lo más grande que hay entonces al perro yo le iba tirando esa ensaladita y le iba trabajando una vez mi mamá me agarró y el perro nada más me miró y me dijo así bueno mío nos jodimos el mismo perro siempre hay perro que es todo el mundo que le tiene como un miedo pero el perro es bueno y es malo al mismo tiempo yo tengo unos amigos que aprendieron mucho de los perros unos amigos no digan nombre no digan nombre no digan nombre no digan nombre si es de morenal que tú estás hablando digo unos amigos que aprendieron mucho de los perros por eso es que primera vez que me entiendan nombre atención llegó el twist el twist el twist vamos a hacer un twist escolar dense un trago y cuénteme una anécdota de la escuela por fin dieron algo en este canal no espérate 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 aquí se dan muchas cosas lo que pasa es que hay detrás de cámara espérate espérate behind the scene refrescante me encanta el nuevo twist ahora cuénteme una anécdota de la escuela ay Daviel de cuál a mi no me controla en mi jugo a mi no me controla es una vaina de la escuela yo no entiendo por qué ese jugo es mío y siempre había un pana que quería estar controlando la comida tuya pero es mío el jugo es mío eso es la mañana él quiere que yo se lo rinda desde que llegamos a las 7 de la mañana me está diciendo el jugo el jugo el jugo el jugo él está decidido no 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 dile algo desde que llegamos yo me siento ahora a mi me pasó algo yo me asusté mucho porque yo estaba chamaquito 12 13 años sucede que no ha dado para jugar la lucha libre a mi me gustaba jugar eso porque yo tenía un poquito de ventaja pero yo me dejaba de que tú sabes si de que cosa pero si yo veía que estaba perdiendo yo decía no yo te voy a dar duro porque yo no estoy perdiendo estamos jugando y de todo al chamaquito en la casa de la viandocama y nosotros lo que hacíamos es que te lo tiraba estamos peleando me agarró me distrayó cuando me paro le voy a hacer la de Randy Orton creo que cuando lo agarré que lo tiré para la cama lo tiré de más hay una pared cuando lo tiré él dio en la pared ¿verdad? ¡Pah! ¡Ay! sonó pero lo que me dio miedo no fue el gol fue que cuando él cayó él se quedó ahí yo como niño me quedo vamos a jugar ven que no te voy a cantar un, dos, tres al final digo the last man standing pues le contó le contó cien el último en pararse el último en pie el chamaquito cuando tiene rato y voy yo allá a ver porque ya estoy tenso y que loco ya déjale la déjale la así cuando me le pegó al ratito él lo hizo de maldad y reaccionó y que ¡ah! te engañé y me agarró y me dio un trompón y yo empiezo a llorar ¡eh! pero yo no te di tan duro me dice él y yo yo no estoy llorando por eso yo creía que te maté pues ¡oh! no voy a jugar más no voy a jugar más me voy para mi casa malo loco porque él no se quería parar hay una anécdota todavía el que yo quiero escuchar que es de un pan con salami que tú me contaste cuando yo estaba en octavo tocaba coger pruebas nacionales yo era un niño un poquito rebelde un poquito yo me acuerdo que las clínicas comenzaban como las nueve de la mañana yo era como las nueve y cuarenta y cinco normal normal llego a mi curso con mi música toda ¡tum! 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 ¿y tú serios? ¿tú serios? ¿tú serios? ¿cualquiera creía que era otra cosa? ¿que la aprende? con mi mochilita mi baila entro para mi curso oí las primeras dos palabras y me dormí dos palabras y después me dormí bueno día bueno día claro yo siempre llego con educación yo decía buen día y después me dormía gracias a Dios dictado anote se fue la mierda entonces recreo yo llegué a la nueve y cuarenta y cinco recreo era como la diez y veinte gracias a papá Dios entonces yo fui a la cafetería y me di cuenta que lo que estaba ahí no era muy atractivo no había empanes no había jugo no había muy atractivo para mi paladar vendían vendían violado ya es que sí con pila de grasa pila de aceite tapé un baño como dos veces oye eso violado entonces como la cosa no era muy atractiva para mí yo tenía un atractivo peculiar afuera había un colmado en el cual vendían pan esa era mi jugo ya tú sabes yo efectivamente tenía un pan a mí que le decían el sojo que vivía en tres casas el sojo o sea tú sabes y era bueno se quemó siete veces pero gracias a Dios duro duro terminó la escuela como en los treinta y cinco pero te quiero manito entonces nada me llevé mis panes para allá yo salí solo de allá me voy a usar los tigres míos ¿tá bien? ¿dónde te vas? digo no vamos a comer unos panes con salami aquí afuera que yo no estoy en nada yo no sabía que yo era influencer desde ese tiempo salió medio curso atrás de mí el influencer atrás de los panes entonces el tipo yo soy un idiota porque el tipo vive atrás de casa del colegio yo me senté la cena afuera a partir panes a preparar panes con salami y yo toma tu pan toma tu salami y toma tu jugo repartiendo repartiendo un comedor y en un momento de mi vida digo yo pero ya no hay que estudiar porque ya son las 11 ya no hay que estudiar vámonos para la casa le digo un par amigo que le dicen el tan tan la mochila del curso tíramela el influencer de nuevo arrastrando mi like pa todo el mundo la mochila la mía también él tiró toda la mochila y después se quedó pensando como un idiota de que yo me voy a quedar aquí entonces el loco agarró buscó su mochila y se voló en ese momento no sé si fue obra y gracia del señor el director llegó ya yo estaba a dos esquinas y la mamá me hizo así ay 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 yo pensaba que él te tiró cuatro días más ya tú sabes me boció yo al otro día fui con el mismo entusiasmo y la misma alegría a las 9 y 45 de la mañana yo no la colgaba yo pensaba yo pensaba que no me dice ella dije llego al curso ruling de nuevo pa 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 toma toma uuuh entro por la puerta y estoy ruling estudiante estudiante eh bochillel bochillel y miro para la puerta y veo todo el mundo en fila digo vamos a cantar lindos dentro del curso yo guau no pues lo cantamos una buena tarde que chulo o sea profesor entonces usted era el cabecilla de los padres con salame y el jugo digo pero yo 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 pelota pelota yo o sea yo usted me vio a mi de que si porque usted fue el que le dijo adiós al director yo no le dije adiós yo simplemente le dije hasta mañana entonces no me comprendió me dijo entonces ahora usted se va para la segunda convocatoria con el pan el salame y el jugo digo yo bueno esto solamente tiene una cosa buena eso es lo tigre y el que que ayer el pan y el salame y el jugo me sirvieron para hoy porque quedó y ahora yo me voy a dormir para mi casa tú supiste cuando yo llegué yo casi iba a salir porque yo no entiendo porque cuando uno hace cosas malas las mamás de uno están ahí yo casi iba saliendo que tú haces esta hora en la casa me dijo me dijo ella me decía el monstruo ah vos te despacharon monstruo te despacharon monstruo te despacharon digo no mami lo que pasa es ella no me dejó hablar mami lo que pasa es vamos 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 yo te dije que y ahora digo entonces el problema fue ese el problema fue que me saltó mátame pero como quiero me voy para la segunda digo yo digo yo diablo yo soy un idiota porque ahora que me voy a dar porque me voy a dar porque eso fue la segunda es que ya la verdad profesor esa valió por 100 cuando ella me voy para la segunda me dijo pero para donde la segunda como que vamos vamos a cerrar con esta con cual oh el baile en el funk a beat oh tú sabes en verdad esto es algo que todo el mundo sabe yo no sé estás solo de que a nivel de artístico siempre tenía un dúo pregúntale a Morenaia Guillermo estaba con Alonso que con Johnson este me involucraba en todo una vez muchachos se queda yo duré de primero a segundo con un dúo que se llamaba Alonso fue lo votaron digo yo hay que seguir haciendo obra hay que seguir haciendo obra yo intenté con Abus pero no nada y digo yo ey el Guillermo me da risa la primera la primera obra que yo tenía era sobre dos campesinos chacho le digo yo Guillermo tú hablas como campesino vamos a darle le digo yo el Guillermo estaba en todo en todo muchachos cuando Guillermo y yo estamos de campesino que era una obra de los alimentos el día de los alimentos en la mañana antes del himno frente a todo el mundo esos carajitos jatos tenían un hambre la cara y el solazo tú sabes y nosotros aquí tenemos la yuca aquí tenemos la yuca y yo no me escuchaba por ahí atrás dije díale que eres abrido entonces no se escuchaba el micrófono el micrófono era de los que buena como está bueno Iván ya ustedes saben coño el micrófono el micrófono el micrófono el micrófono siempre estuvo en todo esto uno sabía que esto iba a pasar a gente seguro él lo sabe siempre se lo dije entonces llegó que yo sé que Guille baila Guillermo en ese momento la gente le ponía una música baila 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 porque Guillermo era la para hicimos un baile con todo lo primero loco a nosotros a turismo le dijeron cojan todo lo primero para un baile tú sabes Guillermo hizo una monstruosidad que le hacía así la gente se levantaba del piso una vaina todo el mundo estaba loco con nosotros después de eso participamos en una vaina de Jotin Viver nos ganamos la boleta la ganamos on point los bailarines vamos virales en el colegio los bailarines manín llega a una actividad de la cultura hasta ese día tres días antes de la actividad la profesora ustedes como están tienen eso de baile muy bueno por cierto háganse algo háganse algo y uno no sabe decir que no claro profe nunca pudimos juntarnos el día antes domingo en la tarde en la tarde dijimos vamos a juntarnos eran muchas mujeres Morena y yo y Guillermo literalmente y entonces en ese tiempo estaba pegado chucuchá le digo yo que llevamos a chucuchá 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 nosotros hablando es rápido si el chucuchá dos veces tú y ya la gente sabe llegó el día todo el mundo contento vamos a romper en la mente nosotros vamos a romper loco y la expectativa de la gente porque ya nosotros somos famosos en el colegio eso fue tanto así tú ves que hacíamos el acto antes de la oración eso fue en el recreo todo el mundo iba a salir a ver loco había gente arriba tú sabes los bailarines hasta los profesores así son muchachos empieza la canción empieza la canción y a Guillermo le dio para montar una mujer arriba había como una pasarela arriba en un techo y yo dije ustedes pasan pero nosotros no sabíamos la ropa llegan estas mujeres con una mini así el colegio de monja una vaina así pasando así muchachos empezando por ahí nada más vamos a romper nosotros tengo la canción no te vayas el sentimiento le cuelan te de mi baño y yo entregado con mi baño tú sabes ese es el babo y yo estaba entregado cuando mira para atrás que está morena en el piso en otro paso cuando yo hago así el loco y yo arriba y el abajo cuando veo a Ale abriendo y yo Ale ahí pero lo que me mató cuando yo mire para atrás y que mire para el techo están las mujeres que yo mire bailando dije no quemamos es que fueron fueron con una falda a entregar porque ya hay que terminar tú sabes a todo esto a todo esto después que pasó el acto lo que a mí más me dolió fue la reunión después nos llama la profesora profesora la monja profesora consejo de curso la informática la rubia hay de Astacio mis hijos miren yo realmente cuando ustedes yo realmente tenía muchas expectativas de ustedes cuando ustedes entiendan que ustedes no pueden hacer algo no lo hagan y nosotros así yo en la profesora sí profe ustedes ya hicieron muchísimas cosas ustedes han logrado muchas cosas ustedes no pueden ponerme a pasar vergüenza y nosotros así y yo así sí profe y yo así esperando se fue para la tercera ya ustedes saben y mi hermano decía Morena yo te dije que era arriba no va a ver denle un consejo a todo su público bello que lo quiere y lo ama señores un consejo que disfruten su infancia que dejen de estar pegados todo el tiempo en el celular salga y compartan con sus amiguitos comiencen a hacer cuentos cuando se va la luz porque yo sé que muchos de ustedes no se van el iPad se queda con carga si yo me llevo esto para mi casa me lo bebo caliente no puedo entrar a la nevera señores disfruten su infancia la jueguen sano obviamente practiquen deporte y nada ese es mi consejo wey atención atención a ti niño que está creciendo joven de verdad disfruta mucho tu infancia practica mucho deporte hagas muchas actividades extracurriculares que todas esas actividades extracurriculares te van a servir cuando adultos tú no sabes para qué pero tú la vas a utilizar aunque sea de temas de conversación aunque sea de temas de conversación para tú decir mira yo practicaba esto yo era atajinata yo hacía de todo nosotros tuvimos una temporada este y yo que hacíamos circuitos si nos caían atrás y nosotros no nos llevábamos bailes corríamos muchísimo entonces disfrútenlo tú no te lo imaginas pero sí 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 era pancake déjame hidratarme ay petit twist ey yo no sé en verdad si yo hubiese probado esto antes mira en verdad loco con masita yo voy a comprar un par de vainas de estas con un par de petit y le voy a comprar de masita y después le voy a dejar saber que es lo que que es lo que la rugby para que es lo que que es lo que es lo que es lo que es